Buenas tardes, niños y niñas del Cuatro Básico. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy de lenguaje. Vamos a anotar entonces el título de nuestra clase que es comprender textos no literales y escribir narraciones. Anotamos la fecha, 14 de octubre, objetivo, comprender textos no literarios, textos no literarios y escribir narración. Vamos a partir entonces, primero, indicándome a ustedes cuál es su animal favorito. ¿Cuál es su animal favorito? La jirafa. ¿Y usted? Los perritos. ¿Y usted? Oso panda. El oso panda. Ya, miren, tenemos distintos animales. Un elefante, un tigre, un rinoceronte, una cebra, un guano, un mono, jirafa, león, un montón de animales. Ustedes me dijeron cuál es el más favorito. ¿Ustedes? Tenemos un oso panda, la chimita, el cienpie, un pollito. Uy, hay tantos animales que pueden ser favoritos. La jirafa, el caracol. Dependiendo de lo que le gusta a cada uno. ¿Verdad? Vamos a responder. Responder. Número uno. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué características tiene este animal? Tiene cuatro patas, sepeñito. Dependiendo del animal que ustedes escogieron. ¿Qué características tenemos? ¿Qué características? Luego vamos a responder. ¿De qué color es? ¿Y qué aprenderemos hoy? Si estamos hablando de eso. Gracias. 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 vamos a ir respondiendo vamos a ver que iremos a aprender hoy con esto vamos a ver que vamos a aprender vamos a ver luego la parte 2 de lo que vamos a hacer hoy es vamos a ir cogiendo un animal mi animal favorito y vamos a completar la tabla lo voy a poner acá mi animal favorito completa con toda la información que nosotros sabemos donde vive 2 como es su aspecto físico 1 3 como se desplaza de que tamaño es 1 2 2 3 4 5 6 7 5 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 19 20 20 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 18 20 20 Ya vamos a completar entonces estas preguntas de acuerdo a tu animal favorito. Gracias. 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 Entonces, de las respuestas que podemos encontrar acá, ustedes ya me nombraron su animal favorito, las características que estoy viendo, pero ahora, por ejemplo, en completar la ficha, ¿quién quiere completar su ficha? ¿Quién me quiere nombrar el animal que escogió y la característica o la información? ¿Usted? Sí. Ya. Cuéntenme. ¿Qué animal escogió? El panda. El panda, ¿dónde vive? En la noche. ¿Cómo es su aspecto físico? El pelo tiene un más. Ya, muy bien. ¿De qué tamaño es? Como se desplaza. Comina. Muy bien. ¿Qué come? Comina. ¿Cómo nace? En el país, o sea, vive igual. Muy bien. ¿Vive solo o en un grupo? Muy bien. ¿Cuántos años vive? ¿Cuántos? Tampoco. Yo llego un poco más. ¿Se parece a otros animales? ¿Cuál es la característica que más te gusta a ti? Que es peludito. Que es peludito, como calentito, ¿cierto? Bien, súper bien. ¿Qué más me quiere decir el animal que confió? ¿Usted? ¿No? Todavía ha terminado. Voy a continuar entonces, que voy a leer algo pequeñito, que dice, el lobo y la cabra. Es una fábula. Escuchen, encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un... Como no podía llegar... Voy a buscar los carteles. Ah, dígame. ¿Pero que siempre te dice el que yo estaba llamando a ese o no tenía información de la raza? Sí. Ya, les voy a leer aquí esta que tiene que se llama el lobo y la... la cabra. Ya, dice... Dice así... Encontró un lobo a una cabra que pasaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba él, le dijo, Oye, amiga, mejor va acá pues. Ahí se puede caer. Además, mira este trago donde estoy yo. Está verde y crecido. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. ¿Escucharon? Vuelvo a leer. Encontró un lobo a una cabra que pastaba a la orilla de un precipicio. Como no podía llegar a donde estaba ella, le dijo, Oye, amiga, mejor baja pues. Ahí se puede caer. Además, mira este trago donde estoy yo. Está bien verde y crecido. Pero la cabra le dijo, bien sé que no me invitas a comer a mí, sino a ti mismo, siendo yo tu plato. La madre, que es la enseñanza que nos deja, es, conoce siempre a los malvados para que no te atrapen con sus engaños. ¿Qué es lo que tendrán que hacer ustedes con lo que les acabo de leer? Ahora crea tu propio cuento o fábula. Tarea. Crea, espera un poquito, tu propio cuento con el animal que escogieron o fábula. ¿Ya? Estas son las actividades que tienen que hacer. Díganme. ¿Pero, doctor, no tengo 12 años? Entre 12 y 15. Harto, sí. ¿Hay alguna duda o consulta? De lo que tienen que hacer, crear un cuento o una fábula con el animal que escogieron o el animal favorito. Díganme. ¿Qué es lo que hay que decir aquí? Solo si alcanzamos. ¿Ya? Después nos vemos la próxima semana.